Bueno, los vecinos nos pidieron una motobomba para regar las áreas verdes de este sector. Están esperados, tenían que regar con balde, tenían que inundar el terreno. Hoy día con la motobomba va a significar una mejor manera de hacer el riego. Así que muy contentos de estar entregando esta motobomba acá y en el sector del Tambo, que ellos lo esperaban. Y también contándoles las buenas nuevas de que en este sector también va a haber un cambio total de luminarias a luminarias LED. Y también viendo los otros problemas que tenemos con el colegio acá, en el colegio del Tambo, que necesitamos unos resaltos urgentes. Y eso también lo vamos ahora a plasmar en una petición formal a tránsito para hacer realidad lo que los vecinos nos están pidiendo. No, con mucha alegría, con bastante alegría porque lo significa nosotros de poder tener un regadío más acorde con el área verde. Para poder regar nosotros teníamos que tapar el canal con compuertas, que a veces era imposible poder regar y no llegamos a los puntos más importantes a donde pudiéramos nosotros que el pacto crezca como corresponde. O sea, es un gran beneficio que el señor alcalde lo nos da a nosotros. Y por eso estamos muy agradecidos de él y todo lo que él nos ha prometido, en este momento lo ha cumplido. ¿Y justamente se suman otros beneficios que han tenido acá a Reglo de los Fuegos? Justamente a Reglo de los Fuegos, que es una cosa muy importante y muy bonita y valorada por toda la gente. Incluso esta gente de afuera que viene, valora mucho este trabajo que se hizo acá. Porque especialmente la gente ya como nosotros más de edad que viene acá y se reconforta en estos asientos, es muy importante para ellos. Así que un gran beneficio que nosotros estamos recibiendo. Porque pasamos años, años, en periodos anteriores a donde no tuvimos la oportunidad de poder llegar con todo esto que ahora estamos llegando.